Hola coleccionistas, estamos en un nuevo video de Robert Land Channel y quiero agradecerles porque ahora somos más de 400 suscriptores hoy día vamos a presentarles juguetes antiguos, poco usuales, vamos a presentar juguetes como este, este es un rifle de aire comprimido para corcho este juguete es colombiano, es de las industrias Whippet, aquí está la marca de Medellín aquí te explica cómo usarlo, el aire comprimido, aunque me parece que el que yo tengo ya no está utilizable porque he intentado hacerlo funcionar y no funciona, calculo que esto es de la época de los años 60-70 aquí les voy a mostrar, aquí está el rifle, tiene madera, en esta madera está el sellito de la marca esta marca es el mismo que está acá y tiene metal, lo que me hace pensar que no use en ninguna parte usa plástico, más que solamente en el corcho que está aquí, este corcho se usa de acá es el mismo corcho que ven el dibujo de aquí, que está con una pita, aquí está la pita pero el corcho se ha salido no le veo el hueco donde engacharlo, así que prefiero dejarlo así nomás, puesto y como les digo por el material considero que puede ser de esa época aquí pueden ver el dibujo que es de la caja, que es otro pequeño arte de esa época aquí también está y aquí lo vamos a meter para mostrarles otro este es colombiano ahora les voy a presentar este este de aquí este es japonés este es japonés este es de lata litografiada también considero que debe ser en los años entre 60 y 70 acá dice machindergum esto usaba batería también este por la antigüedad no lo no le he podido poner operativo pero está está físicamente está casi casi completo acá solamente le falta el ganchito que hace que aquí se quede fijo aquí se mete las pilas acá tiene la mira la mira telescópica supuestamente y con la batería supuestamente esto empieza a brillar y aquí empieza a sonar aquí se empieza a botar un sonido si se dan cuenta todo es completamente de lata en la parte de aquí está la marca aquí dice que es de japón no sé si se podrá ver bueno al menos si no se ve bien al menos por aquí ya saben que debería decir japón está hecho en japón y este quiero ver el arte de la caja el arte de la caja es así tiene un número de serial quiere decir que fue edición limitada aquí está enumerada la cantidad de juguetes que hubo la caja está bien maltratada pueden ver que estuvo con hueco parece que se ha querido quemar por alguna razón se deterioró bastante no fue bien cuidado por su antiguo dueño ahora yo si lo tengo bien bien cuidado para que no se siga deteriorando y es como ven es un tamaño regular acá tenemos otro vamos a mostrarle este ya es de la marca peruana BASA de los años 80 este es más conocido como Rambo pero creo que para no pagar derechos BASA le puso en vez de la A le puso algo que simula ser A pero es un Rombo en vez de decir Rambo para ahí que era Rombo y aquí está la mira esto funciona con chispas y sonidos es de BASA pueden ver aquí también el arte de la caja aquí también tiene el arte de la caja por estos lados aquí también y este vamos a sacar la matralleta que tiene esta forma que está bien cuidado es así tiene sonidos pero no le veo la chispa no sé si brillará por aquí no me he fijado así brilla todavía pueden ver todavía bota las luces es una piedrita que se gasta entonces este todavía está en buen estado me he expuesto para colgar bueno esto sí es para un niño porque a mí me quedaría demasiado chiquito y aquí también tiene su marca que dice BASA de los años 80 que estaba de moda esta película Rambo la vamos a poner en su caja rápidamente para mostrarles más juguetes antiguos y déjame decirle que ha sido muy difícil encontrar información sobre esto por eso es que no he llegado a concretar información más dura sobre estos juguetes porque no había cada vez que ponían buscador esto me salen armas de verdad no me salen juguetes como estos este también es japonés este también es más o menos de los años 70 porque es de plástico pueden ver el arte de la caja pueden ver aquí como te explica los accesorios del juguete este sí me vino más completo aquí está el juguete que de verdad tiene una presentación que parece real tiene una cajita acá aquí pueden ver este el juguete en sí esto es de sacar y poner esto se sale esto se pone aquí se sale esta es su mira la mira se pone por acá ahí se arma este es el silenciador esto se pone aquí y aquí está y aquí se pone supuestamente y supuestamente aquí tiene este tiene uno se puede poner unos explosivos aquí adentro de su mecanismo que hacen que empiece a sonar que reventar como cohetes ese es el enganche miren aquí les muestro aquí tiene aquí usa los los explosivos que al presionar se detonan y empieza a sonar como pequeños puentecillos ves y como ven este es de plástico por eso pienso que es de los años 70 y armado ya tiene una mayor longitud y se puede simular que es algo real este es en cuanto a este juguete vamos a disfrutarlo rápidamente para mostrarles otro este juguete es japonés de la marca TADA acá pueden ver la marca del juguete TADA que dice Japón y aquí también dice por si los que quieren conocer mejor aquí también dice la marca del juguete está ahí que dice TADA Japón japonés aquí vamos a ponerlo otra vez en su caquita vamos a ponerlo así un poquito así así nomás para operar el tiempo para tomar tiempo como algo bonito aquí tengo vamos a mostrarle este esta metralleta tipo Ranger y tipo Gangster es marca Plastimol marca peruana de los años 70 Plastimol producto peruano y es grande está con su bolsa original a pesar de que está bien rota yo la tengo así no me atrevo a sacarla porque todavía la bolsa está con su con su cajita con su solapín con su solapa y con su con su este con su cuerpo de cartón cartulina roja pero tengo uno igualito que está abierto es el mismo modelo este está abierto les muestro aquí dice Plastimol acá está Plastimol aquí dice Ranger tiene el tambor y esos sonidos también aquí les voy a mostrar supuestamente el juguete es para Rangers pero más parece de los Gangster de la época de la depresión así ve mire como suena parece real esta es la marca Plastimol vamos a mostrarles otro acá vamos a mostrarles más vamos a mostrarles este de aquí este es un un ripple japonés que debe ser entre los 60 y 70 es grandote ves pueden ver la longitud de la caja el arte acá dice Madin Japan o Japan dice Riffleman y esto es grande este está casi completo pero aquí le falta la mira de aquí nomás le falta este juguete así lo conseguí ahí está su su pitita acá pueden ver este que dice Riffleman supuestamente aquí tenía para también me parece que era para detonar aquí tiene esta parte de plástico y esta parte de metal y tiene dos corchos miren los corchos son para los dos tubos de acá supuestamente salían disparados por eso dice doble 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 fusil acá dice doble barril doble barril ves este japonés ahora les voy a mostrar una pistola pequeña marca es italiana marca Foxy esto está abierto pero se puede ver esto es más o menos de los años 70 porque es de puro plástico ahí está acá dice Foxy igual que la marca de acá esto también tenía detonadores así como cintas cintas para ir golpeando y para que vaya reventando este es los dibujos de la explicación de la pistolita italiana pequeña eso es enteramente de plástico por eso digo que debe ser los años 70 aquí también dice este Madden Italia y acá te dice para tres golpes o sea que venían tres tres me imagino que tres detonantes aquí les voy a mostrar una una de mis más bellas adquisiciones que tengo que es este rifle apache este rifle apache es precioso este rifle apache es de la marca tan juguetes tan es sudamericano me parece pero no estoy seguro si es colombiano o argentino porque cada vez que intenté buscar esta marca tan me salen páginas argentinas pero no me sale en sí un juguete tan así que no estoy tan seguro este rifle debe ser en las épocas de los 60 y 70 porque tiene bastante de metal este si parece un rifle auténtico pueden ver lo enorme que es grande es de metal y también tiene partes de plástico esto se puede se puede doblar miren miren esta parte como sale disparado acá se pone acá se ponen los detonantes y aquí se puede volver a poner aquí ahí supuestamente acá debe debe golpear dice que tiene para 50 disparos si pueden ver aquí aquí les voy a mostrar en la caja el arte acá está como el arte de la época de los años 60-70 acá pueden ver que dice rifle apache y acá pueden ver que dice para 50 disparos este es el arte este vamos a poner una pausita bien voy a presentarles un pequeño entremez con este este es un no tiene marca solo dice castorcito no sé si es la marca o el juguete pero tiene es como un indio que dispara una flecha que tiene aquí este aquí está la flecha en forma de de punta y acá está en forma de chupón y acá se le puede jugar para ver en el blanco yo calculo que porque todo es de madera no tiene nada de plástico debe estar en los años 60-70 aquí no tiene nada que se dice castorcito y existe con su bolsa original por eso lo dejo acá les muestro y finalmente estos dos últimos juguetes les muestro este está un poco doblado es de lata japonés aquí dice que es japonés es Atongan otro juguete de hojalata completamente de lata también debe estar en los años 60-70 y este este si está inoperativo totalmente porque está un poquito dañado está un poquito abollado pero no por eso lo iba a despreciar para la colección y finalmente este es el último juguete que presentaré este trípode también es japonés está datada de la marca japonés acá acá es TADA no se ve muy bien pero por si acaso se los muestro si lo pueden ver y este este es el juguete este si no se ve no importa tiene un trípode que se puede apoyar acá tiene para agarrar supuestamente acá y empezar a disparar para todos lados este es el chiste de este trípode no así para poder hacer esto con el juguete antiguo es totalmente de hojalata también es de los años 60 y 70 y acá tiene una mira para poder ver a quienes vas a con quienes puedes jugar bueno eso sería todo espero que les guste sacaré más videos espero sacar un video antes de navidad para dejarles una feliz navidad así que espero verlos pronto nos vemos en un siguiente video coleccionistas nos vemos chao